...del presidente de la República a su salida de una... luego de hacer una inspección, la visita de la sede del Ministerio de la Producción. ...que permita administrar bien la pesca. Antes de este sistema lo que teníamos era un proceso más largo, manual, para poder controlar que las embarcaciones pesqueras respeten los millajes, respeten las normas legales de la pesca de chobetas, etcétera, y eso muchas veces no se respetaba y teníamos mucha informabilidad en el banco. Hoy día con este sistema que nos permite utilizar las bondades del satélite, la georreferenciación de las embarcaciones a través del balizaje o las balizas que usan cada embarcación, nos permite en tiempo real saber si están cumpliendo las normas, el respeto a lo que son los marcajes de las millas que corresponden a la pesca artesanal, pesca industrial, etcétera. Además nos permite también saber en tiempo real si alguna embarcación pesquera tiene algún problema para inmediatamente a través del concurso de la Marina de Guerra de Perú poder darles el auxilio correspondiente. Y nos permite también con este sistema ahondarnos en otros temas más, no solamente ya en pesca, sino poder trabajar la georreferenciación de, por ejemplo, el transporte de insumos químicos fiscalizados que van a las zonas del Braen, nos permite trabajar lo que es el transporte de las cámaras frigoríficas que llevan los pescados, nos permite controlar con mayor eficiencia lo que es la pesca de consumo humano directo, de lo que es la pesca para harina y pescado. Entonces yo creo que esto nos consolida como un país moderno, un país que hoy día en la región tiene el software más eficiente para el control y la buena administración de las embarcaciones y de la pesca. Presidente, en solo unas horas se iniciará en el Congreso esta moción de censura donde la oposición busca la censura de la Presidenta del Consejo de Ministros y de todo el gabinete. ¿Cuál es la exhortación que hace usted a las fuerzas políticas? Yo exhorto a las fuerzas políticas del país a asumir con responsabilidad esta decisión que es importante porque primero creo que es injusto el pedido de censura a la Premier y además estamos viendo hoy día cómo la coyuntura nos obliga a unirnos, estamos viendo cómo estamos en problemas en el frente interno con el tema de desastres naturales, hay declaratorias de emergencia en Tumbes, en zonas de Cajamarca, en Tacna, en Moquegua, en Chosica, Santa Eulalia, estamos monitoreando problemas en Arequipa, estamos monitoreando problemas en la selva central. Y en esta situación pretender dejar sin Premier al gobierno es para todos los peruanos un problema porque genera desestabilidad política y parálisis para lo que es la ayuda a los diferentes pueblos. En ese sentido yo exhorto al Congreso de la República a que trabajemos la unidad nacional y además entendamos la gran responsabilidad que tienen ellos hoy día de actuar de una manera que podría desestabilizar al país. Y también en el frente externo hemos visto cómo el Perú, al margen de lo que sucede hoy día, vamos a seguir manteniendo una política firme de exigir las disculpas del caso a Chile, más aún cuando hemos visto no solamente que está aprobado el acto de espionaje, sino también que hay el reconocimiento del jefe de la inteligencia naval de Chile de que estos actos se produjeron. Entonces yo creo que acá lo que tenemos hecho es una confesión de parte. Por lo tanto, esperamos la pronta respuesta de Chile en el tenor que corresponde, que es la disputa del caso. Señor Presidente, ¿habría una intencionalidad electoral con relación justamente a esta moción de censura? ¿La Premier Anajara, para usted? Vuelvo a repetir, la Premier ha actuado con responsabilidad ante una situación de coyuntura, ha asumido la tarea de marcar la cancha, planteando la reorganización de la DINI, planteando la salida de algunos altos funcionarios de DINI, y creo que eso se debe valorar, y se debe valorar hoy día que el Perú tiene que seguir adelante. Hace poco tiempo nos reunimos con las diferentes fuerzas políticas, explicando el tema de la coyuntura con Chile, y todos hablamos de la unidad nacional. Bueno, si esa unidad nacional se ponga en práctica, no solamente de palabras, sino que hoy día no podemos estar dándonos el lujo de estar cambiando gabinetes, cuando tenemos que enfrentar el tema del frente externo, y tenemos que también afrontar los desafíos que nos plantea hoy día los cambios del clima. Muchas gracias. No solo la ratifico, sino respaldo totalmente a la Premier Anajara, que está haciendo una magnífica labor, está trabajando incansablemente para resolver la gran cantidad de problemas que agobian al país, y que vamos solucionándolos en democracia, vamos solucionándolos viajando todos los ministros a diferentes partes del país, para resolver justamente estos problemas que tiene el país, particularmente hoy día estas emergencias. Y desde acá también quiero darle mi pésame al pueblo de Lucanas, Puccio, donde el día de hoy nos hemos enterado de la ingrata noticia, de ahí casi aproximadamente 16 muertos producto de un accidente, y que vamos a atender inmediatamente esta situación, y que pronto voy a estar en Lucanas. Bien declaraciones del Presidente de la República, hablado sobre el tema con Chile. ¿Vamos a esperar la respuesta de Chile, o se va a actuar ya que hay, como usted ha dicho, confesión de partes? Estamos esperando la pronta respuesta de Chile. Esta respuesta no puede sobrepasar ya esta semana. Esto tiene que salir rápidamente, porque también ya estamos esperando hace un buen tiempo la respuesta a nuestra segunda nota de protesta, y creemos, reitero, que el no responder también es una forma de dar una respuesta. Muchas gracias.